Mi hija se salió de la escuela en San Juan de los Lagos y se vino, me agarró un camión rumbo a México, en Monterrey, no supe, entonces nos dimos cuenta, fuimos a la central a preguntar pronto si habían visto a una persona con las características de mi hija y sí, efectivamente nos dijeron que había tomado un camión y que iba a ser escado en La Chona y luego aquí en Aguascalientes y rápido se habló con el personal de la línea de camiones y la línea de camiones se habló con la policía de aquí y la retuvieron muy a tiempo, muy efectivamente y aquí ya estoy con mi hija otra vez, ya la retuvaré. Muy rápido y muy efectivo, pues digo también se vieron los tiempos de que tenía en el trayecto del camino, mi hija y efectivamente cuando yo llegué ya estaba el autobús y la policía ya tenía resguardada pues a mi hija, así que la esperaron a que llegara el camión, abrían la puerta y la mantuvieron con ellos. Muchísimas gracias por su atención, por su trabajo muy efectivo, muy a tiempo, me trataron muy bien a mi hija también, súper agradecido y los felicito por su trabajo, que es muy bien hecho.